La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te monte, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, míratelo, no lo pienses mal, es tuve, es tuve Go baby, go, mira como no sacude, escude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Cuerpo entra en calor, que a mí me pone fuera de control Averigo a quien tiene el sabor, a barzar que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No puedo darme el guille, pero siempre gano la partida Soy mi de Navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto a una chica tan sexy y atribuida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente Oh, 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 baby, tú puedes hablar Pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Víbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go, baby, go, mira cómo no sacude, jude Persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yeah, yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca, yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Gracias por ver el video.